El periodista y novelista argentino Martín Caparrós describe el Mundial de Fútbol como una fábrica de ficciones. Y de verdad que lo es. Lo acabamos de vivir de cerca cuando una masa enfurecida de ticos quiso cobrarle al director técnico de nuestra selección nacional, Óscar Ramírez, la descalificación de esta justa deportiva. El efecto Brasil 2014 se hizo sentir y la mitología del mata gigantes creada alrededor de aquella gesta emergió para sacar lo peor del ser costarricense. El fútbol, como el opio, es capaz de anestesiarnos. Nos provee además de las emociones y recompensas que en la vida cotidiana escasean. De ahí la frustración en la derrota y la violencia que la suele acompañar. Dentro de esta ficción no cabe ninguna realidad, como la distancia abismal que existe entre el fútbol del primer mundo y el que practicamos nosotros. Olvidamos con facilidad el pobre nivel de nuestro torneo local, expuesto cada vez que nos toca vernos cara a cara con los equipos mexicanos. El fútbol también nos gusta porque nos hace pensar que nosotros sí sabemos. Ustedes son los que saben más, le respondió Keylor Navas al periodista Jorge Martínez cuando éste le preguntaba por las razones de la derrota. Igual Keylor pudo haber mirado de frente a la cámara y hablarle al país entero. Ustedes son los que saben. Porque nosotros sí sabemos cuál era la alineación perfecta. También sabemos que de haber jugado X o Y jugador, el marcador habría sido distinto. En la ficción del fútbol, el pudo ser es más importante que los hechos. Son once contra once, dicta el cliché, al que se acostumbra recurrir para crear la ilusión de la igualdad. Y Martín Caparrós nos recuerda que es cierto, solo que los once de un lado pueden costar cientos de millones de dólares y que diez o doce clubes europeos concentran la riqueza futbolística mundial. Son once contra once, pero de los 211 países que juegan en la FIFA, solo ocho han ganado mundiales. Esa es la realidad. Pero nos gusta más la ficción. Apenas nos estamos despidiendo de Rusia y ya esperamos con ansias que llegue Qatar. Tal vez ahí sí podamos. En un mundial todo puede suceder. Y a nosotros nos gusta creer que solo hacen falta pinto y huevos para triunfar. Pura vida. Apenas nos vemos en el próximo video.